Oparrandero, cumbia, soy! Porque me deprota mi amor Que yo andé tomando Y hace tiempo te bota en ti Y me estás acostumbrando Y ahora vuelvo a casa creyendo Que me estás faltando Tú miras, cariño, te encuentro Se nos agraviando Cuando nos conocemos Te diré que era parrandero Y tú me contestaste Que eso no importa Y yo sí te quiero Te gusta el polvo, se te va a detener Me gusta el fuego y la serenata Andá reparando mis amigos Me da con risa de un amulano Te gusta el polvo, se te grabo fuerte Me gusta el fuego y la serenata Andá reparando mis amigos Me da con risa de un amulano ¡Suscríbete al polvo, se te va a detener! ¡Suscríbete al polvo! 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 Me gusta el ponce de grado fuerte, el luna fue con la serenata, darte para con mis amigos, de la moda de una murada. Cuando nos conocemos cariño, yo era patandero, y tú me conté tarde que eso no importa, y yo sí te quiero, me gusta el ponce de grado fuerte, me gusta el fuego y la serenata, darte para con mis amigos, de la torrisa de una murada. Me gusta el ponce de grado fuerte, me gusta el fuego y la serenata, darte para con mis amigos, de la torrisa de esa murada. ¡Arriba, sol! ¡Esa cosa se acabó!